Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. Ayer se celebró a San Martín de Tours, patrono de la Guardia Suiza Pontificia. Cada 11 de noviembre es fiesta de San Martín de Tours, un militar romano que compartió su capa con Cristo, hecho que popularizó la palabra capilla en el mundo cristiano. También ayer celebramos a Nuestra Señora de los 33, que es patrona de Uruguay. Cada segundo domingo de noviembre, miles de fieles llegan hasta el departamento de Florida para honrar a la patrona de Uruguay, Nuestra Señora de los 33. El Papa pide evitar la ostentación religiosa y anima a los cristianos a ser humildes. Durante el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, este pasado domingo 11 de noviembre, el Papa advirtió contra la tentación de emplear la religión como instrumento para escalar socialmente una actitud que Jesús criticaba en los escribas y en los variseos. También dedicó unas palabras a los 16 mártires beatificados el sábado 11 de noviembre en Barcelona, víctimas de la persecución contra los cristianos durante la Guerra Civil Española. Concluido el rezo del Angelus en la Plaza, en el Vaticano, el Papa Francisco recordó que hoy es el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial que mi predecesor Benedicto XVI llamó masacre inútil. La Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano ha realizado una emisión especial de dos sellos conmemorativos de la Navidad del 2018 que como particularidad este año han sido diseñados por Marcelo Dagata, un preso de la cárcel de Ópera en Milán. La Iglesia Católica también recuerda hoy a Monseñor Eugenio Vosilkov, beato obispo de Nicópolis, Bulgaria, asesinado en 1952 por el régimen comunista por su fidelidad a Jesucristo. Un video que busca defender la multinacional del aborto Planet Parenthood ha causado controversia en redes sociales y ha sido calificado de espeluznante por defensores de la vida. Y es que el anuncio que está publicando Planet Parenthood es un bebé quien protagoniza este video publicitario donde aparecen tres mensajes que dice ella merece ser amada, ella merece ser querida, ella merece ser una elección. Esto, claro, entre comillas, porque al decir ella merece ser una elección, pues está denotando que existe la posibilidad de que ella merece de que sea asesinada por su mamá. Frente joven ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, alerto que la venta ilegal de misoprostol en las farmacias de Argentina fomentará el aborto clandestino y tendrá consecuencias negativas en la salud de las mujeres. Brooke Martin, conductora de televisión del canal Wizz TV en Indiana, Estados Unidos, anunció recientemente que la bebé que espera junto a su esposo Cole tiene anencefalia, pero se negó a abortarla. Han pasado 300 años desde la muerte de San Juan Bautista de la Salle, fundador de los hermanos de las escuelas cristianas, y con este motivo el Papa Francisco ha concedido el año jubilar Lasallano, que comenzará el próximo 17 de noviembre y culminará el 31 de diciembre del 2019. Y hoy es la fiesta de San Josafat, el mártir ladrón de almas, claro, ladrón de almas, entre comillas. El 12 de noviembre la iglesia celebra a San Josafat, patrono de la reunión entre ortodoxos y católicos, derramó su sangre por la unidad de los cristianos y era llamado por sus adversarios ladrón de las almas. Por nuestra parte es todo, gracias por acompañarnos. Visita ciprensa.com, lea los artículos y coméntenos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Innení Radio, la radio que se forma. Con toda la actualidad católica. Con toda la actualidad católica.